Muy buenos días, mi nombre es César Landa, soy profesor de Derecho Constitucional. La Constitución reconoce los derechos fundamentales de la persona, como la libertad de pensamiento, de opinión, de expresión, pero también la libertad de tránsito, de reunión, y desde ya el derecho a reunirse y protestar. Pero por otro lado también hay un orden público que debe garantizarse para que estas protestas, manifestaciones, sean en el marco democrático que la Constitución garantiza a estas libertades sin afectar otros bienes. Pero es cierto que estamos también bajo un estado de emergencia, por un lado, que de acuerdo al artículo 137 de la Constitución, limita la libertad de tránsito, la libertad personal, la impiedad de domicilio, el derecho a reunión. Sin embargo, eso no significa que esos derechos queden anulados, sino que quedan redimensionados en función de las causas por las cuales se declara el estado de emergencia, que es el combate en última instancia de la pandemia. Y en tanto no se afecte ese bien constitucional que es la salud pública, junto con otros bienes, el ejercicio del derecho de protestar en última instancia está plenamente garantizado. Ahora la policía tiene una función de cautelar ello, ¿no? Acompañando que no haya personas que cometan excesos, que a veces ocurre, ¿no? Contra la propiedad, ¿no? Pero creo yo que no es tampoco un ejercicio meramente pasivo de la policía, ¿no? Porque de pronto, por decisión política, hace dos días se acordonó el Centro Lima para que no ingresaran al Palacio Legislativo, ¿no? A los alrededores, ¿no? Que es precisamente el lugar adecuado, ¿no? Para protestar de la asunción como presidente, el presidente del Congreso, de una decisión cuestionable para la ciudadanía que sale todos los días y noches, ¿no? Ya sea en Lima como en las capitales de las regiones o los cacerolazos que también ya se están realizando en las noches. Lo cual, si el poder del Estado de Mana del Pueblo, como dice el artículo 45, las autoridades deben ejercer ese poder de conformidad con la Constitución y las leyes, ¿no? Y con las responsabilidades que haya, ¿no? En ese sentido, la actuación policial debe servir a la Constitución antes que a decisiones políticas que infringan, porque el policía no está sujeto a una obediencia debida, sino antes que ello está sujeto a respetar la Constitución y los derechos de las personas. De modo tal que el uso de la fuerza no puede ser un uso de la fuerza arbitrario, sino razonable cuando se cometan infracciones previstas, ¿no? Obviamente en las leyes, ¿no? Y esas infracciones pueden ser producto, pues, de... Claro, el joven que, exacerbado, el día lunes le da un puñetazo en el rostro a un congresista que luego se ha arrepentido, claro, está, es, sin justificar, es precisamente una expresión de la sensación de la mayoría de la población del acto cometido por el Congreso, ¿no? Y en ese sentido, creo yo que la prudencia de la policía haría bien para no usar perdigones, por ejemplo, ¿no? Eso ha generado en Chile, por ejemplo, que 200 jóvenes hayan perdido el ojo, ¿no? U otro tipo de medidas represivas que deben estar limitadas si hubiera un ministro del Interior que restableciera el orden a seguridad, ¿no? Cuando esto depende del orden político. Por eso yo creo que la policía tiene una función constitucional de prevenir, claro, ¿no? Y restablecer el orden, pero siempre que este ejercicio, en base, ¿no?, a la Constitución que es libre, ¿no?, se lleve a cabo sin graves alteraciones. Claro, habrá alteración del tránsito, evidentemente, ¿no? Pero no alteraciones que signifiquen daños, ¿no?, a la seguridad, a la vida y a la propiedad pública. Por ello es que las manifestaciones también se están asentando, ¿no?, en un derecho constitucional que es el derecho de resistir, ¿no?, a gobiernos que no tengan una legitimidad, ¿no? Y por eso se ha apelado que en el artículo 46 la población civil tiene derecho incluso a insurgir en defensa del orden constitucional, pero es una insurgencia civil, una protesta, y hay diferentes protestas, ¿no? pacíficas, ¿no? Gandhi, vacía en la India, ¿no?, contra el colonialismo, Martin Luther King contra el racismo, norteamericanos también, ¿no?, de modo tal de que esa insurgencia civil no armada garantiza un derecho legítimo de protesta, ¿no?, y que sea escuchado entonces el pueblo por las autoridades, ¿no?